Un buen pito debe de tener en el pico un despida, que en los ojos un dolor, fue Dice que cuando Cristo agotizaba, llegó del occidente Enjambre de rante golondrina, enjambre de rante golondrina A limpiarle la cara y a quitarle con su pito las espinas clavadas en la frente Y tú, y tú, y tú, tú eres mi golondesa de talos, tú eres mi golondesa de talos, tú eres mi golondesa Y tú, y tú, y tú, tú eres mi golondesa de talos, tú eres mi golondesa de talos, tú eres mi golondesa Cuentan que los arcoíris Cuentan que los arcoíris Y que nacen en la nevada Frente a Valledupar Y después de un aguacero Y que se esconde en la nevada Cerquita de patillar Y después las volondrinas Y que salen Para que el sol las mire Y después desaparecen en el aire Como los arcoíris Y tú, y tú, y tú Fueron que los arcoíris Tú eres mi arcoíris Y la luz Tú eres mi arcoíris Y tú, y tú, y tú Fueron que los arcoíris Y la luz Tú eres mi arcoíris Y la luz Tú eres mi arcoíris ¡Mucho gusto! Iván Villazón y Gonzalo Molina conforman este grupo Vallenato que como hemos venido diciendo ha sido el ganador del festival Vallenato 1982